¿Qué es la Liga Iberdrola? Lo hemos materializado y al final lo importante era conseguir los tres puntos aquí, que es un campo muy difícil, ante un rival muy difícil y que venía de sacar buenos resultados contra equipos de los que están luchando arriba y contentas por el resultado. En la segunda parte, cuando han metido ellas el empate, ¿os ha costado mucho volver a tomar el dominio del partido? Bueno, yo creo que lo teníamos muy claro, sabíamos que teníamos que jugar la pelota, no estar pendientes de ir muy rápido a buscar el gol, sabíamos que quizá tendríamos alguna ocasión clara como hemos tenido y bueno, jugar a fútbol y al final ha llegado el segundo. El Rayo, pese a su posición en la clasificación, es un equipo muy duro de ganar. Sí, la verdad es que habían sacado buenos resultados contra los rivales que están arriba en las jornadas anteriores, ya lo sabíamos. Sabíamos que iba a ser un partido muy complicado aquí, el campo tampoco es que sea de las mejores condiciones, pero bueno, al final es lo que hay y bueno, lo importante era acabar con los tres puntos y acabar líderes antes de Navidad. Evidentemente era un partido muy complicado, lo sabíamos, que teníamos que estar muy bien defensivamente y tener alguna oportunidad arriba, pero bueno, al final nos han ganado, yo creo que se han merecido ganar por las ocasiones, pero hemos dado la cara y hemos hecho un buen partido. Bueno, yo creo que la primera parte nos ha costado un poquito llegar, es verdad que hemos tenido muchos corners, pero yo creo que nos ha costado tener las jugadas claras, pero bueno, yo creo que ha estado más controlado. La segunda parte nos han hecho correr más para atrás, pero bueno, hemos sacado el partido como se debía de sacar, porque aquí ya sabemos que es muy complicado y encima, como he dicho, el Rayo venía de una buena dinámica. Y bueno, yo creo que el equipo ha estado bien y ha estado concentrado para poder sacar el partido. La decisión de poner a Merten por el centro en la segunda parte, ¿crees que ha podido ser clave para ganar el partido? Bueno, el Ike ya sabemos que es una buena jugadora y yo creo que lo hace bien de todas las posiciones y es verdad que en ocasiones nos saca de, a lo mejor, de un poco de apuros o de contraataques del equipo contrario para poder hacer ocasiones nosotras. Y bueno, es una jugada con mucho peligro, en la que si recibe al medio y le pega o crea alguna asistencia, pues es una jugada de mucho peligro para nosotras y muy beneficioso. ¿Cómo se te ha ocurrido tirar desde ahí? Porque vaya golazo has metido. Bueno, es que si controlaba, perdía el balón y no nos podíamos permitir contra ataques y menos contra el Rayo que enseguida te hacen un gol. Así que era probarlo y mira, he abierto la lata, así que bien. Yo creo que al equipo no se le puede pedir más, no le puedo reprochar nada a ninguna de mis jugadoras, creo que hemos preparado el partido muy bien, creo que a nivel defensivo hemos sido muy seguros. Ella es un equipo que te domina y que te lo hace pasar muy mal porque te genera muchas ocasiones, pero en los centros laterales no hemos sufrido en exceso y quizás, pues evidentemente, meter un gol más por lo menos para el empate o haber recibido un gol menos para haber podido rajar algo del Barça. Y acabáis 2017, séptimos, creo que es, en la clasificación. ¿Qué le pedís al 2018? Bueno, nosotros en el 2018 lo único que pido es que podamos afrontar los partidos con la mayor competitividad posible. Quiero que el equipo siga creciendo a este nivel. Si hemos dado la cara contra Bilbao, Valencia, Atlético Madrid y Barça, ahora los equipos que son de nuestro nivel tenemos que dar un pasito hacia adelante y dominar un poco más los partidos. Entonces yo creo que, evidentemente, hacer más puntos que en esta primera vuelta, aunque nos falta un partido para acabar la primera vuelta. Bueno, la presión del Barça era muy africciente. ¿Os costaba mucho salir? Evidentemente, son dos cosas. La calidad del Barça es mayor. Nosotros tenemos menos talento en ese sentido. Ellas saben que nosotros somos menos precisos, entonces nos presionaban bastante fuerte. Entonces, bueno, nosotros asumiendo ese papel de equipo humilde hemos tenido que intentar crecer dentro del partido y creo que hemos hecho todo lo que hemos podido. ¿Hoy ha sido para ti el Barça justo vencedor? Bueno, el Barça al final tiene la posesión, ha generado ocasiones, aunque realmente creo que los tres puntos se los tiene que llevar, pero al final yo he visto otros partidos contra el Barça y ha sido un dominio todavía más aplastante a nivel de ocasiones, ocasiones muchas más claras. A nosotros nos han generado bastante poco. Entonces creo que si hoy hubiera merecido un punto no hubiera sido tampoco injusto. Bueno, pues muchas gracias y mucha suerte. Gracias. 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 Gracias.